La canción, te advierto que los venimos conmigo Con mil pasos, 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 con mil pasos Y necesito ahorrar la de mi vida Al recibir esta canción, espero que tú deslaísse arriba No pienses en los cabalos de dolor, hasta que ame sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches, poco y suyo, aún las siento No me vengo, no me supo de ellas, con mil pasos, con mil pasos Con mil pasos, con mil pasos, con mil pasos, con mil pasos Ven, arrancame las venas, porque el plasma en mi interior Tiene el veneno de su amor, y toma este encendedor Quiero que dejes mis labios, que dejes mis labios, que dejes mis labios Que dejes mis labios, que dejes mis labios, que dejes mis labios